Ah, vale, vale. Supongo que bajaremos de 25 grados, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Campeonato Europa parte 1 Así sin más Buenos días Hola ¡Viendo amanecer! ¡Viendo amanecer! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos nosotras! ¡Os lo prometemos! ¡Ya ven esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Paula todavía necesita la mascarilla, tiene miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Viene el virus! ¡Que viene! ¡Que te pilla! Este hueco de la derecha… ¡Vamos! 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 Primer partido contra Rusia. A vosotras, chicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algo que decís? Esta es Conchi, nuestra afición. Nos está cuidando toda la semana. Es una segunda baba para nosotras. Sí, hombre, vamos. Yo he llegado a una segunda baba. ¿Qué tal nos portamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que tu historia está mal, compa. Y nadie te la cree. No fue invento. Y ya que te deje. Esa historia de hambre. Ya dijo, mira, ¿sabes qué? Que ya hasta que me levanto porque es que no podía dormir. Y me levanto. Ya en mi pueblo interno me había dicho, vale, soy una cabona. No lo haces. No lo haces. Voy a meter la puerta dentro de mi casa, la llave dentro de la cerradura. Y no podía cerrar la puerta. Y yo de repente pienso, ¿qué coño pasa? Y pienso, me he dejado las llaves puestas fuera. ¿Por fuera? No. Estaban las llaves puestas por fuera. Hostia. Os lo juro. ¡Qué cabona! ¡Qué cabona! ¡Qué cabona! ¡Qué cabona! ¡Qué cabona! ¡Qué cabona! Estoy aquí con Elena, la capitana de Bérgica. ¡Hola a todos! ¡Qué cabona! ¡Qué cabona me encontraba hoy! Sí. Y bueno, que eran partidos bastante complicados, pero muy bien igual. Sí. Sí, sí, sí. A ver, chicas. Te da inspiración de los huevos. Eso, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Ari, comete algo! ¡Ari, deja de comer tu teoría, por favor! ¡Por favor! ¡Felizno! 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 ¿Cómo? Es más larga que un día sin pan. La jornada. La jornada de hoy. No me van a ver con la jornada de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Nuestra seleccionadora. Estoy tranquilita, ahora sí estoy tranquilita. Esta mañana me he puesto un poco nerviosa con las líneas. No con... Con esta no, con esta no. Con esta no. Conmigo tampoco, conmigo tampoco. Se están portando muy bien. Así que estoy contenta. Bueno. Adiós. Adiós. Nuestro punto, ganado. Vamos. Campeonato de Europa, parte 1. Muy bien, nena. Venga, otra, otra. Vale, vale. Supongo que bajaremos de 25 grados, ¿no? Vale. Vale. Gracias. Bienvenido. No estoy viviendo. No estoy viviendo.